En esta ocasión me complace compartir información sobre la importancia de enseñar sobre la educación financiera en los niños. De acuerdo con el último censo realizado por el INEGI en México, hay 31 millones de niños y niñas menores de 14 años, sector que requiere del importante esfuerzo de educarlos en materia financiera. Te comparto estas recomendaciones. A partir de los 5 o 6 años, los niños ya comienzan a tener nociones sobre cantidades y para qué sirve el dinero, por lo que sería el momento ideal para obsequiarle su primera alcancía. Explícale el beneficio del ahorro. Algo muy importante en esta primera etapa de crecimiento de los niños es la de enseñarle la diferencia entre dos palabras, el deseo y la necesidad. Por ejemplo, si tu hijo ve algo realmente que quiere, habla con él acerca de su precio, cómo podría comprarlo y si es algo que realmente necesita. En la etapa comprendida de los 7 y 17 años, tu hijo podrá mudarse a un mecanismo de ahorro formal, como las cuentas bancarias. Enséñale a no compartir información personal ni financiera con personas y acudir a su primera tarjeta de débito. Además, enséñale sobre el gasto inteligente. Puedes llevarlos a la tienda y mostrarles que solo comprarán lo que está en su lista. Hazle saber que la familia tiene un presupuesto. Por último, amigos, el ejemplo es la mejor manera de inculcar una buena administración familiar, pues si se vive en un entorno de desorden financiero, difícilmente podrán asimilar aspectos como el ahorro, ser cuidadosos como el gasto y sobre todo la importancia de las obligaciones con los créditos. Tu asesor financiero, Rolando Ruiz, te respalda. Gracias. Gracias.